Eugenio Derbez revela por qué perdió el interés en Victoria Rufo luego de conocerla. En un reportaje que se le hizo al actor, compartió cómo nació su noviazgo con la protagonista de los melodramas, así como las etapas que atravesaron en sus vidas que los llevaron a terminar su romance. Recordemos que fue en el año 1998 cuando Eugenio Derbez y Victoria Rufo se conocieron, momentos en los que la actriz grababa la telenovela de Simplemente María, al lado de la legendaria Silvia Derbez quien es madre del también productor y comediante, la cual a su vez le platicó a su hijo que Rufo quería conocerlo. Fue así que junto a Jordi Rosado para su canal de YouTube, el stream se abrió para contar algunas de las distintas relaciones amorosas que ha tenido a lo largo de su vida, recordando los tiempos donde a duras penas tenía dinero para pagar las cuentas, pues recibía como 200 pesos a la semana en aquel entonces, trabajando con Anabel Ferreira en el programa de televisión nombrado Anabel. Según Derbez, un día Anabel le dijo que alguien preguntaba por él, a lo que le cuestionó de quién se trataba y le dijeron que Victoria Rufo, comentando como realmente no era alguien que le gustara mucho, pero al saber que era atractivo para alguien le ganó de emoción y posteriormente su madre también le hizo llegar un recado similar, por lo que posteriormente decidió visitar el set de Simplemente María, para que consecuentemente Victoria lo invitará a su camerino a platicar e incluso a salir. Tal parece ser que la cita fue en un restaurante, siendo entonces cuando la actriz comenzó a pedir como 3 o 4 entradas, de las que el comediante dijo ver los precios y decidir que no comería casi nada, por lo que se dispuso a hacer las cuentas y al momento de casi pagar, fue al baño para contar sus billetitos, los cuales para su fortuna apenas se le alcanzaron, por lo que fue con los meseros y les comento que la propina se las daba después porque ya no tenía dinero. En resumidas cuentas, al notar la diferencia de sus ingresos y saber que no tenía ni siquiera un coche, pensó únicamente que era una mujer que se encontraba fuera de sus ligas y entonces la dejó de ver como un año, para que después Derbez se comprara su auto solamente para salir con ella, iniciando su relación amorosa, tiempos en los que se convirtieron en padres de José Eduardo y tiempo después finalmente acabaron con su amorío en términos regulares. Cuéntanos, ¿te hubiese gustado verlos aún juntos? Háznoslo saber en los comentarios. Además, no olvides suscribirte y regalarnos un like. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!